¿Quién hay agua? Máquina es para aquí. ¡Débilo! ¡Llega, Taviro! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Garros! ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Qué te pasa? Y tranquilo, olvídate de mí. Es un caso. Ya está, tú eres incapaz de ir a un sitio y amar a alguien. Porque no conoces nada. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! 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 Bueno, él me va a decir que ya tenía toda regla, y que no me da ningún problema y ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Nos amigos! ¡Manos! ¡A un juego! ¡Tempolítalo! ¡Buah! ¡A goler! ¡Sí, sí! ¡Está tan buena! ¡Está tan buena, DJ! ¡Fuelpo! ¡Ya sabes! ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Claro, qué caro, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Végale! ¡No te metes, Soled! ¡Juega! ¡Mire! Y entonces cogió y faltaban diez minutos para acabar el partido ¡Buenas juegos! ¡Vamos! ¡Buenas juegos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuyo! ¡Vamos! ¡Fuera!